¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? La jornada 3 de la Liga MX nos dejó espectaculares partidos. El primero de ellos en la corregidora donde el Querétaro y los Tigres empataron sin goles. En el Estadio Sur la máquina recibió a León y tuvo suerte en la primera parte de no verse abajo en el marcador. Pero al final el partido terminó empatado sin goles. En duelo en el norte, Rayados y Xolos también emocionaron a todos y nos entregaron un empate sin goles. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Esperamos que hayan disfrutado de los goles de esta jornada. Nos vemos la próxima. Bueno, bueno, volviendo a la corregidora, lo más relevante fue el regreso de Jurgen Damm tras su accidente con pirotecnia mostrando todavía las huellas en su rostro. Con la máquina la gente no salió contenta y aguchó a los celestes. La directiva bajó al vestidor al final del partido y así explicó Caixinha por qué se dio esto. Qué bueno que preguntes eso. Yo creo que ya me voy hoy de cruz azul. Ya me voy hoy de cruz azul y hasta la próxima. En tono más serio, el portugués aceptó que buscaran hacer feliz a la afición para que apoyen más aún a su equipo. Los Lobos han tenido un arranque para el olvido y todo lo que lograron el torneo pasado puede no servir de nada. Esta vez fue el Pachuca el que se encargó de vencer a los poblanos con goles de Ángelo Zagal, Franco Jara y Eric Aguirre. Lobos descontó con gol de Heriberto Olvera. Los de Rafa Puente son últimos de la tabla general. Chivas visitó a Necaxa y por fin ganó. Alan Pulido marcó el primer gol del partido y rompió la sequía que lo perseguía desde la final contra Tigres. Carlos González empató para los rayos, pero en el segundo tiempo apareció Ronaldo Cisneros para untar su primer gol como rojiblanco y el primero en primera división. En el final Edwin Hernández cobró tiro libre. Barragán desvió y cayó el 3 por 1 para el marcador final. Chivas ganó su primer partido. El clásico capitalino que tanta expectativa nos causó no tuvo ganador. Un par de jugadas importantes para cada equipo, pero para no quedarse atrás con el resto de la jornada, terminó empatado sin goles. Casi al final expulsaron a Mateus Uribe por esta chilena, lo que causó mucha polémica, pues hay quien cree que no era para Roja. Porque aunque no incluyen el marcador, pues incluyen una situación que es de reglamento, que es de procedimiento. O sea, no puede expulsar a un jugador y decir, está poniendo riesgo la ingeniería del jugador. Pues si no, lo ve. Él no ve el incentivo de la chilena, no ve el que está ahí atrás. Y tan más como el riesgo que el tipo se paró, no pasó nada. Sí, fue una jugada de foul, pero nada más hasta ahí. Y lo pensó, no había la idea de echar a un jugador. ¿Qué opinan ustedes de la decisión de Santander? En el último partido de la jornada, el Santos recibió a Monarcas Morelia, en juego que mandaría al que ganara la parte alta de la tabla. En el segundo tiempo apareció Janini Tavares para anotar el único gol del partido en una gran jugada individual y darle así los tres puntos a los laguneros. Además, Tavares marcó su quinto gol, es líder de goleo y mandó al Santos al tercero general. México ya tiene rival para su despedida. Y sí, sí será un equipo europeo con el que el Tri juegue antes de dejar nuestro país para irse rumbo al Mundial. Se trata de la selección de Escocia que en sus redes sociales dio a conocer que será el rival de los verdes para el próximo 2 de junio. Con esto quedaron de lado las versiones que opinan a Italia y Holanda como posibles rivales para el equipo de Juan Carlos Osorio. ¿Qué les parece este rival? En Estados Unidos, Carlos Vela habló sobre su llegada a Los Ángeles FC, que ha sido muy cuestionada en nuestro país. El ex de la Real Sociedad dijo esto sobre las críticas que ha recibido. Yo creo que en México se critica todo. Te quedes allá porque no juegas, porque eres malo, porque puedes ir a un equipo mejor. Siempre hay crítica y si vienes para acá, también. Yo creo que al final lo importante es uno decidir dónde va a estar feliz y dónde puede hacer bien las cosas y poder demostrar que también, aparte de futbolistas, somos personas. ¿Ustedes están de acuerdo con el Bombardero? Dejen su opinión. El PSV ganó 2 por 1 de último minuto con gol de Luc de Jong, por el que todavía suspira el América. El Chucky Lozano no anotó, pero se le vio participativo como siempre y contribuyó al ataque en el primer gol del equipo holandés. Mientras tanto, en España, el Betis recibió al Barcelona y terminó goleado 5 por 0. Andrés Guardado jugó todo el partido y fue víctima de Lionel Messi, a quien no pudo detener y terminó incluso recibiendo este túnel de la pulga que terminó siendo ovacionado por la afición rival. Ni hablar, en esta ocasión le tocó al Principito ser humillado futbolísticamente hablando por Messi, aunque al final del partido, el jugador del Barcelona posó con el hijo de Andrés Guardado. Y ahora sí, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por compartirlo y también por dejar tu like. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!